La importancia de tener museos aquí que expliquen un poco sobre nuestra historia. Que las generaciones que vienen del futuro puedan ver la historia de nosotros. Qué lindo sería tener un museo del béisbol de acá, del fútbol de acá, de la aviación. Óyeme, somos parte de ese comienzo, de tantas cosas. Hay una historia increíble acá en la costa atlántica y no podemos mostrarla al mundo. Es tan importante que seamos conscientes de eso. Además que, de nuevo, óyeme, genera trabajo, genera el hecho de que los colegios puedan llevar a sus alumnos a ver todo este tipo de cosas, genera también sentido de pertenencia. Porque se habla de la historia detrás de cada lugar que tenemos acá. Todo ese tipo de cosas son importantes. Cuando una ciudad no tiene museos, la historia se la lleva el viento. Así es. Y así ha pasado en Barranquilla. Entonces, por eso es que mi insistencia en que tenemos que abrir más de estos lugares para nosotros de verdad mostrarle al mundo lo que somos. Pero bueno, de repente alguien toma la idea. Mira, conocemos museos en los Estados Unidos que están dispuestos a donar cosas para los museos. Así que, bueno, si alguna persona está interesada en hablar con nosotros de eso, me encantaría participar. Porque si hay algo bonito, la comunicación acá. Tenemos a una persona como Abel González Chávez que comenzó, fue el primer usuario de internet en Colombia. Además de eso, introdujo las estadísticas en el béisbol, que no existía. El computador, las transmisiones digitales, las transmisiones desde otras ciudades. De manera, como si estuviera de manera local. Muchas cosas. Nosotros comenzamos aquí que la gente no sabe. Entonces, vale la pena. Vale la pena fomentar eso. Si queremos ser una ciudad que de verdad proyecte esa internacionalidad que quiere proyectar.